Si me vas a querer a mi Si me vas a querer a mi No me vayas a hacer sufrir Te lo juro que yo por ti Doy mi vida hasta morir Y si te quieres convencer Ponme cita pa' responder Y verás que tu para mi Eres tu del cielo Es pa' allá Es pa' acá Es pa' allá Es pa' acá Es que estoy loquito por ti Yo vengo por ti Porque te quiero solo a ti Yo vengo por ti Eres luz que mi vida va Yo vengo por ti Porque te quiero de verdad Yo vengo por ti Muñequita de mis sueños Yo vengo por ti Es que te quiero solo a ti Yo vengo por 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 ti Porque te quiero solo a ti Yo vengo por 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 ti ¡Gracias!